Hola amigos de Cambio de Rasante, hoy desde el grupo Recalvi vamos a solucionar todas vuestras dudas sobre los cofres, baúles o maleteros de techo. Los cofres de techo son elementos que nos permiten ganar espacio en nuestro vehículo, especialmente si salimos de viaje durante largo tiempo con mucha carga. También suele ser una gran solución para transportar en invierno los esquíes o tablas de snow. Todos los baúles de techo son universales, con lo que el tamaño, diseño o color depende de las necesidades, presupuesto y gusto de cada conductor. Pueden ser rígidos o plegables. Estos últimos son más fáciles de guardar una vez plegados, pero hacen más ruido y son más endebles a la resistencia. Otro aspecto a considerar son las medidas del cofre, especialmente si queremos añadir a su lado un portabicicletas. En ese caso deberemos elegir un cofre de techo estrecho. Otros elementos a tener en cuenta son los que facilitan la carga y descarga de lo que se vaya a transportar. Estamos hablando de la apertura por ambos lados del coche, cierre centralizado o el tipo de abarcones o fijación a las barras. Existe otra alternativa para instalar un cofre en nuestro vehículo si no tenemos barras de techo o no queremos instalarlas. Y se trata de soportes que se enganchan a la bola de remolque, es decir, los conocidos como cofres traseros. Deseándote excelentes vacaciones, me despido desde el Grupo Recaldí.